Bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy les traigo como siempre en el canal de Vicente Cervellino, filet, filet, miren, filet de besugo, vamos a hacer filet de besugo frito, vos lo podés reemplazar por cualquier filet, puede ser filet de merluza, de tararira, de pejerrey, de trucha, del pescado que más te guste y te agrade, abadejo, mero, salmón, con lo que quieras. Lo importante de todo esto es la masa que vamos a hacer para la preparación, para la fritura, el escalope, miren, fíjense lo que vamos a utilizar. Vamos a necesitar 3 huevos, harina hasta formar la pasta de los muñuelos, la pasta bien espesa, sal, pimienta provenzal, cerveza, una cebolla chica, una cebolla chica, limón, atención, limón con los ingredientes, y vamos a hacer después un secretito, les vamos a dar un secretito porque hay mucha gente que dice, oh, yo no quiero fritar en mi casa porque se me llega la cocina de humo y de feos olores. Sí, acá tenemos la solución. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir incorporando, bueno, parecía que está duro el huevo este, ahí, 3 huevos, eh, rapidito, bueno, puede pasar, eh, atención, puede pasar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es batir, ahí, le vamos a incorporar cerveza, a ver, vamos a abrir la cerveza rubia, ahí está, poca cantidad, el resto la dejo para mí. Bueno, ahora, uno de los secretos, mirá, cebolla, media cebolla chica, eh, fíjate el diámetro de esta cebolla, la mitad la vas a rallar con la parte gruesa del rallador, eh, ahí, ahí está, media cebollita, esto le va a dar un perfume a la hora de fritar, que va a quedar espectacular. Vamos a cortar también, le vamos a incorporar jugo de limón, vamos a utilizar un colador por las semillas, ahí está, menos de la mitad de un limón exprimido. Seguimos batiendo, y tenemos un bonus track, que es para los niños, eh, que vamos a hacer también después de este filecito. Le vamos a agregar sal, una pizca más, ahí, pimienta. La vez pasada gente de Colombia me preguntaba, ahí en uno de los comentarios, que es una pizca, acá le decimos una pizca a un chiquitín, ahí, esto, una pizca, la pizca de los tres dedos. Y ahora, provenzal, es una cucharada sopera de provenzal deshidratada, ajo y perejil fresco, le podés poner vos también, lo que quieras. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En el aceite, para que no se te llene ni de humo, ni de olor, yo voy a subir el fuego, acá la temperatura. A ver, empieza a tomar buena temperatura, voy a partir, voy a quebrar un diente de ajo, así, con piel y todo. Lo voy a agregar en el aceite, y le voy a poner, ahí, la piel de una naranja, porque la piel de la naranja, eh, un pedacito así, está bien. Esto va a cortar el olor fuerte de la escritura, y va a perfumar encima, así que atención con eso. Bueno, al pescado no le vamos a poner ni sal ni pimienta, porque ya lo tenemos acá en nuestra preparación. Está, lo damos vuelta, hay un perfume suave a cebolla, y a cerveza que se empezó a evaporar, que es increíble, invito a que lo prepares, y no se siente olor a pescado. Nos vemos con más recetas de Vicente Mechino en nuestro canal. Gracias, Seda Carmín. ¿Qué voy a hacer de ahora en más? Con tantas alas para volar, si se apagan las luces de la casa, yo me encuentro sola con mi alma.